...contraataca, contraataca y te responde con un gol, igual que el pío la semana que viene. Balón que pierda, balón que falle, contraataque, gol. Pues esto es ensayo general, ¿nos vale? Vamos, claro que no para con ensayo general, el mejor ensayo general, vamos, el mejor ensayo de toda la liga este. Bueno, pues vamos a ver a su Ichaco, escuchamos a Carmen Martínez, la Internacional de Roquetas de Mar con la Selección Española y hoy, qué gozada tenerla aquí en Ichaco.com, contando en streaming este partido, lo decía Carmen, lanzamiento fácil, la contra del conjunto de la Vera, y ha sido en este caso la jugadora número 14, Lili Altuna, quien ha conseguido este tanto, 2-0, empiezan las Ipuzuanas, bueno, pues metiendo mucho ritmo, como decía Carmen, en defensa y procurando correr, evidentemente para todos los equipos, si se defiende bien. Y se corre mucho más sencillito que tener que elaborar, como está haciendo ahora, el conjunto navarro en ataque estático. Patry Pinedo para Andrea Barnó, está para Barbosa, Barbosa para Andrea, ahí está ahora el cruce de Patry con Andrea, está con Jessy, Jessy para Patry, de nuevo para Alex André, Barbosa, más al lanzamiento, estaba sola Zulaya Aguirre, lo dejaron continuar los colegiados y habrá en este caso, ha habido antes una molestación, la jugadora número 7, por cierto, no lo hemos comentado, para Antonella Mena, para la Argentina, y ahora es parón de golpe franco para las navarras, Andrea Barnó, que buscaba ahí la falta, estaba el ataque un poquito atascado, y Andrea ha preferido buscar un golpe franco y organizar de nuevo el ataque del conjunto navarro, dime Carmen, dime. Buen detalle, Argentina y brasileña en el centro, vamos, van a repartir como panes. Ese es un comentario aceptado, sí señor, mientras, Patry Pinedo ha estado ahí muy bien, ha conseguido marcar, ella está jugando en la derecha, a pesar de que es diestra, que es complicado, además un poquito más escogrado, el lanzamiento, sin embargo, por encima de la cabeza de la guardameta, ha servido para inaugurar el casillero de Asfi y Chaco, 2-1, casi en el minuto 4 de la primera parte, ¿nosotros tenemos brasileña ahora? No, no, pero una gallega y una básica la detalle. Sí, 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 está más claro que el agua. Ahí está Begoña, que nos alegramos muchísimo de verla en pista, ya funcionando al 100%, ojalá, porque es una jugadora fundamental para cualquier equipo, ahora es falta de ataque, sí, ha pitado falta del tibote. No puede dejar que tire el balón, o sea, eso se tiene que sancionar. Bueno, pues no lo han hecho ahora mismo los colegiados, balón de nuevo para Andrea, y Andrea que ha aprovechado bien ese hueco, tanto para la Navarra, el primero en el casillero de Andrea Barnó, y en el minuto 4 y medio, 2-2, empatas, Fichaco, y también corriendo, ¿eh? Muy bien, muy bien, por supuesto, nosotros también tenemos que aprovechar todas esas carreras que nos metemos por los llanos de Estella, que tienen que dar sus frutos aquí dentro de la cancha, por supuesto. Tampoco serán tantas. Bueno, unas cuantas sí que son. Un saludo para ambos. Sí, sí. Yo me libro, yo me libro de esta, por lo menos. Muy bien, ahí el conjunto de Beraber en la primera línea está. Vea Fernández, la Internacional, bien Silvia Navarro, como siempre, Silvia, nunca falta la cita con las paradas, ahora quiere jugar rápido, lógicamente, el conjunto Navarro, ahí está Patrick Pinedo, y en busca de la presentación lo dejaba para Jessy, no lo ha conseguido, pero necesitamos ya la primera paradita, Silvia, que me da que no va a ser ni mucho menos la última, seguro que no. Bueno, bueno, muchos saludos, ¿eh? Carmen de aquí, de la gente que veo por aquí, qué bien. Sí, sí, no, de verdad, de verdad. La gente agradece tener a vosotras, a los protagonistas, hoy aquí comentándonos. Y nosotras, y nosotras agradecemos que la gente esté ahí, si no, vamos, no sería nada de nosotras, por supuesto. Además, de verdad, esa afición de Lichano, que viene el pase ahora de Sandy. Y para Zulay Aguirre, bueno el movimiento de la Vasca, bueno el pase, evidentemente, de la portuguesa, y el gol bien conseguido ahora, bien realizado por el conjunto Navarro, 2-3, y una parcial 5 y medio, y ya, bueno, pues os ponéis por delante, Carmen, que bueno, ha costado un poquito, pero evidentemente desde atrás, desde las paradas y la defensa se construyen. Sí, bueno, yo pienso que los ataques han estado bien realizados, la verdad, lo que pasa es que no se han finalizado bien. El único problema ha sido ese que, de cara a portería, pues nos ha costado un poquito más, y bueno, sin embargo, la nuestra, pues siempre, la verdad, es que está dando la cara, ¿no? No hay ni un día que baje los brazos, la verdad. Siempre, ahora invasión de área de Lipinedo, pisando, que dirían los clásicos, balón para Asfi Chaco, que recupera el balón, no lo pierde, sin embargo, en el movimiento Patri Pinedo, balón largo, quería buscar la contra de nuevo, Vera Vera, no ha sido preciso ese lanzamiento en largo, allá va de nuevo corriendo el conjunto navarro, hoy de rojo, sin embargo, para ahora Jesse Alonso, prefiere dejar para que Andrea ponga un poquito de orden, y esperan a la llegada de Alexandrina Barbosa. Ahí está, recordamos, seis y medio, dos, tres, y siempre recordamos, estamos siguiendo este partido también en Twitter, en Facebook, en Twenty, en todas las redes sociales, para que nos contéis todo lo que queráis. Bueno, ahora la penetración de Alexandrina Barbosa, qué calidad, qué buena la vaselina de Alexandrina Barbosa, ya no lo va a tener ni papel hoy para apuntarle los goles, qué bueno el tanto, dos, cuatro, vaya parcialito de dos, cero, cuatro. Aquí se responde con contundencia, ¿eh? Sí, sí, a ver, el problema que tenía Vera Vera no es igual, pues un poco que el rollo de ir al contraataque, pues muchas veces puede ser bueno y otras veces, pues, te causa el hecho de perder balones, y nunca puedes olvidar que el otro equipo también corre, ¿no? Qué buena la defensa ahora de Asfi Chaco, qué bueno el contraataque, ha pitado pasos, ha pitado pasos de Andrea Barnó, bueno, pues... Para mí, ningún momento han sido pasos, la verdad. Pero bueno, en fin, es lo que hay, ha pitado pasos, así que balón para el Vera Vera, desde los seis metros, es siete metros penalti, es defensa interior, creo, de Patry Pinedo, no me ha podido ver bien, pero la María, desde luego, la monetización seguro que ha sido para Patry Pinedo, según ha decretado el colegiado vasco Javier Álvarez, sin embargo se ha llevado un buen pelotazo, me parece... Hay que estar muy atentas, ¿no?, a Eli Pinedo, sobre todo a esas subidas de contraataque, porque se anticipa muchísimo y se anticipa muy bien, además, pide el balón muy bien, corre muy bien sin él y con él, y bueno, y por detrás de la defensa, la verdad es que crea siempre muchos problemas, ¿no?, una chica que ha jugado en varias ocasiones de pivote y sabe crear bastante daño ahí, la verdad. Muy inteligente, como siempre se ha demostrado además en el último Mundial de Brasil, una jugadora muy, muy válida, ahí ya está, el cambio ahora para el siete metros, se basilla, entra Milenkovic, la montenegrina, el lanzamiento, y el tanto de ahí de Rubio, está a punto de detenerlo, sin embargo, bueno, pues el gol sube, en este caso el casillero del Vena Vena, tres, cuatro, siete y medio de juego, primera parte, esto es Ichaco.com, este es el streaming que realizamos aquí, en Ichaco.com, para contarle a todo el aficionado del balonmano, que son muchos por lo que veo en Twitter, bueno, pues que se está jugando, y que hay muy buen balonmano para ver, a veces en televisión y a veces también en el ordenador. Enseguida recordamos el concurso que tenemos, ¿eh?, que hay un buen concurso, además tiene que ver aquí con el Martín con el concurso, balón en golpes franco, lo he recordado, sí, sí, no me viste con esa cara, sí, 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 tenemos un chándal y un balón firmado, también por ti, porque van a todas las jugadoras, para aquellos que en nuestro perfil de Twitter y de Facebook nos digan qué es vivir Ichaco para ellos, que sí, que han metido con la llana, que sí, que lo cuento, que lo cuento, pero no me he olvidado del concurso, así que en Facebook y en Twitter ya podemos contar qué es para ti vivir Ichaco, eso sí, con el hashtag Tienda Ichaco Tienda, Tienda Ichaco no, Ichaco Tienda, Almohadilla Ichaco Tienda, y con ese comentario se entra en el sorteo de un balón firmado y de un chándal. Y por supuesto, gol de Nayera, Gozcue, tanto de la de Villaba que pone en el electrónico el 3-5 de campeón ahora mismo, ataca en posicional, ahí está Ida Rubio para el conjunto de Vera, a ver, a ver, a bueno el corte ahora, muy bien, ahora Andrea, balón para Begoña, vamos a ver Begoña, aquí lanzar la contra, y ahí está Alex André, la hermosa, rematando esa rápido, ese rápido contraataque, segundo tanto de la portuguesa, el 3-6, la verdad es que Ichaco no baja nada el ritmo en defensa, hombre, es la gozada que tenéis, sois tantas buenas jugadoras que al final el oxígeno siempre llega, ¿no? Eso es lo mejor, eso es lo mejor, es cierto que nosotros trabajamos muchísimo el tema de las líneas de pase, y bueno, igual no somos tan buenas como otro tipo de equipo a lo que es el contraataque individual, pero sí que es cierto que en este tipo de ocasiones, en las cuales cortamos balones, se nos hace muy sencillo la opción de subir el contraataque, y marco a todos los páginos. Ahora buen tanto, hay que decirlo de Ida Rubio, de la central, del conjunto, no ha sido Ida, ¿ha sido Bea? ¿ha sido Bea? Pues la ponemos a ver. Tú a mí, corréjeme, tú me lo dices sin ningún tipo de problema, porque yo tengo 10 biotrías en cada ojo. Ok. Por lo cual, por lo cual, bastante he hecho que ha aceptado el resto. Bueno, es broma, es broma, 9 y medio de partido, 4-6 gana Asfit Chacoa, ya está el mando para Patry Pinedo, que va a dejar al cruce para Alexandrina Barbosa. ¡El salto imposible! ¡El gol increíble de Alexandrina Barbosa! ¡Tercero en su cuenta! ¡Vaya golazo! ¡Qué plástica es Alexandrina! Cuando salta, se eleva, parece que no cae nunca. Es increíble, o sea, las cuadrillas físicas de Sandy, o sea, son increíbles, todo el mundo quisiera tenerla, la verdad. Sí, yo desde luego, vamos, seguro, porque, madre mía. En fin, ya saben, los comentarios de Carmen Martín, la jugadora en la extremo derecha internacional, la mejor extrema derecha del último campeonato del mundo. Hoy tenemos la fortuna y la suerte de tenerla aquí con nosotros, sentadita. Una lástima no verla allí en el parque, pero bueno, ya que no está en el parque, qué mejor que con nosotros, aportándonos mucha sabiduría en esto de Balomano, que para eso está habituada a jugarlo, lógicamente. Allá está Lipinedo circulando, balón que va a llegar hasta el extremo derecho. Y el tanto que ha conseguido, en este caso, si no me equivoco, el número 14, Libia, que tiene efectivamente su segundo tanto del extremo derecho de la jugadora de Zarauz, la Lipuzjuana, que consigue así acercar un poquito más a su equipo. 5-7 para Asfi y Chaco, que por ahora está llevando el partido con cierta tranquilidad. Es un partido muy difícil, claro, muchas veces puede pensar todo el mundo, claro, ese contra Gijón se ganó por mucho, con tanto se ganó por mucho, estamos hablando de un partido muy serio contra Vera Vera, y ante un equipo que tiene muchísimas buenas jugadoras también, claro. Sí, Vera Vera, o sea, está individualmente muy, muy, muy cualificado para esta liga, vamos. O sea, indiscutiblemente debe ser, según mi punto de vista, el segundo clasificado, por supuesto. Bueno, que viene ahora Alexandrino Barbosa de Roo en el pase. Libia Tuna y la Barbosa nunca perdona. Alexandrino nunca perdona. Ha tirado de 10 metros en contra el saque. Sí, 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 porque estaba preocupada de que le fuesen a robar el balón y ha decidido dejar de votar y ha tenido que lanzar un poquito más lejos. Y ha votado ella. Pero bueno, tiene, o sea, Alexandrino tiene todas las posibilidades, tanto de 6 metros como de 10 para poder marcar un gol, la verdad. Vaya salto acaba de pegar a Alexandrino Barbosa. Cuatro goles para ella, 5-8. Gana Asfi Chaco, en este caso, Antel, Vera, Vera, aquí en San Sebastián, Pabellón Bidevieta. Vamos a ver cómo cuenta la gente por Twitter, que también tengo aquí. Claro, creo que la gente de la federación también nos está contando. Mientras, ahora un buen lanzamiento, creo que otra vez vea, ¿no? Otra vez ha sido vea, otra vez en la jugadora Santanderina, lateral izquierdo internacional, que estuvo a las puertas de estar en ese Mundial de Brasil. Pero que finalmente, bueno, pues decidió Jorge Dueñas llamar a Patri, llamar a Nelly Carla, y bueno, pues finalmente se quedó aquí en España. Con otras cualidades, igual, ¿no? Son diferentes. Igual el juego de la selección española es un juego más de penetración y de fin de recuperación que lo que es el lanzamiento exterior, ¿no? Evidentemente. Bueno, veo muchos comentarios por aquí. Mientras sigue el juego, mientras ahora hay una amostración para una jugadora de Veravena, vemos aquí a Estefanía González, que habla de lo buena que es Alex Andréña Barbosa, también que es Ángel Muñoz, Deporte 100%, en fin, Igor Trebo, nuestro tuitero de aquí de Estella, en fin, muchísima gente que sigue dando ánimos al conjunto navarro. ¡Qué bueno lanzamiento! ¡A pie cambiado en apoyo! De Patri primero, sorprendiendo la defensa. Y mira que la conocen. No, muy, muy, muy bien, muy bien. Sí que es cierto que Patri, o sea, es muy complicado, ¿no?, el hecho de que juegue en la derecha, pero bueno, cuando suelta al brazo y cuando tiene confianza, ¿no?, pues como tiene aquí en el ministro Chaco, se nota que es una tía muy competente, ¿no?, tanto para esta tía como para la champa. Evidente, encima defendiendo, como está ahí con Begoña en la parte central de la 6-0, que son dos auténticos pilares de una defensa como esta, sabiendo lo que tiene que hacer. Están muy, muy bien, muy bien, muy bien. La defensa de Asfi y Chaco, 13 de juego, 7-9. Sí, lo ven, por si acaso, lo ven en la parte izquierda de la pantalla, ese marcador que, como digo, bueno, pues nos cuenta ahora que 7-9 gana el conjunto navarro. Primeros cambios, primeras rotaciones que parece en el conjunto navarro. Vamos a ver si enseguida lo podemos ver. Ya veo por ahí a Macarena Aguilar. Ahí está Macarena en el centro de las operaciones. Descansa ahora Andrea Barnó. Ahí está Macarena que vuelve a mandar en el centro para la ex-Andrina Barbosa. Se eleva, buen paso al extremo. Bien para Nayara. Parado, 7 metros. 7 metros, correcto. Y va a ser, además, tarjeta amarilla para Libia de Tuna. Amonestación para la jugadora de Vera Vena. La verdad es que hizo una muy buena jugada, una buena combinación del conjunto navarro para que quedara, en este caso libre, la extremo izquierdo, como es Nayara, Bozque. Y ahí la Villavesa, bueno, pues consiguió, en este caso, que se le hicieran 7 metros, como han decretado los hábitos. Jesse Alonso no amagó, directamente chutó y ha sorprendido a la guardameta del conjunto Gipuzcuano a Darly y el tanto para Jesse Alonso. El primero en su cuenta, en este caso, desde los 7 metros. Vaya dos seguros de vida tiene, en este caso, uno de los dos. Es que Jesse y tú no falleis nunca desde los 7 metros. Es raro que falleis. A veces se falle, a veces se falle esto como todo. La portera también juega. Sí, pero gran vez, ¿eh? La verdad es que ya no solo aquí, sino también en la selección, tienes un nivel altísimo, de un porcentaje de altísimo lanzamiento, ¿eh? La verdad es que se nos está dando bastante bien el tema de los penaltis, pero nos están depositando muchísima confianza con nosotras en ello, a pesar de que fallemos. Sí, perdón, perdón. A pesar de que fallemos, seguimos teniendo, pues, segundas oportunidades, ¿no? Y la verdad es que eso hace muchísimo para crearte confianza. Que no lo he dicho, pero tenemos aquí al gran David Continente con la cámara. Otra recuperación. Otra buena. Otra buena. Y ahora la contra, que no ha podido ser. A veces correr tiene estas cosas. Eso. Por cierto. Bravo, Sandy. La ha recuperado otra vez, como siempre. Aparte que es un parto físico, es una jugadora muy inteligente. Sí, sí, el tema del robo de balón es algo que se le da muy, muy, muy bien. Sí, porque tiene los brazos largos, ella es muy rápida, evidentemente, pero además es lista. Anticipa. Sí, 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 sabe anticiparse. Ante esas situaciones, la verdad es que la domina o vamos a la perfección. Seguro. En el descanso no te muevas, ¿eh? Vamos a estrenar la promo de Champions, que te va a gustar. Vale. Y si lo avisa todo el mundo que lo está viendo, en el descanso la promo de la Champions, que el sábado regresa, ¿eh? Estoy ya con el George, así que nadie se lo pierda. Otro más de Alex André Barbosa, el quinto para la hispano-portuguesa, 7-11, 4 arriba.